Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Igual Este cielo Me vas a atar Oh, dices tú Mi tesoro Basta con mirar Oh, tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Que temo ahogar Y tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Igual que este cielo nos me vas a dar Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo Igual que este cielo nos me vas a dar Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar Oh, tu y lo sea Tu y lo sea ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo, igual, en este cielo a tus ojos me vas a atar, oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar, oh, tuyo será. Música 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 Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Cuanto a este cielo Su evas etapa Oh, dices tú Mi tesoro Basta con mirar Que tuyo será Que tuyo será Quanto a este cielo Guanto a este cielo Y la luz de la luz El fuego ser Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que temo ahogar, te amo. Y cuando este senso me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, Soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que temo ahogar, te amo. Y cuando este senso me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!